¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de Fibra Movistar Golden League, bienvenidos a la jornada 7 en la que se define, Charlie, ¿cuál va a ser el gran perdedor de esta primera fase, de la fase de grupos? Hoy tenemos ese final, como tú dices, tenemos el resultado, yo diría que esto es como un tercer corte, o casi llegando a un tercer corte, ¿no? Estamos en la mitad de la carrera. Eso, mejor, sí, mejor, mejor. Aquí ya sabes cómo va tu 60% de la temporada, más o menos, comparándolo con lo que era la situación de los cortes en las universidades. Yo soy Charlie, mucho gusto chicos, bienvenidos, estamos ya en la jornada 7, como bien comentaba Leno, y hoy tenemos una situación y es que nos despedimos de un equipo y no lo veremos hasta promo relegación. ¿Y en qué de octavo tendrá que esperar rival del circuito Nacional Colombia? Sí, se va a mimir un ratito, un ratito. Los equipos, bueno, el caso de Espirituals, por ejemplo, que llegó con cambios para jugar esa promo relegación, cuando los volvemos a ver, son nuevos, cerraron el ciclo, se cortaron el pelo, ahí pasaron de todas, un montón de cosas. Entonces, lo que falta definir es justamente eso. Ayer hablábamos de los escenarios posibles dentro de toda esta cuestión. Más adelante los analizaremos. Hay que recordarle también a la gente que nos está viendo el por qué hoy comenzamos a las 6 de la tarde, no a las 7, igual que el día de ayer. Y es porque no tendremos solamente 4 partidos, sino que van a ser 5 juegos. Uno de esos, el que se aplazó de Braves Rising, el de Braves en contra de Espirituals, la semana pasada del miércoles. Entonces, eso es importantísimo. Ya veremos de qué manera se termina definiendo esta jornada de competencia. Y pues para hablar un poco más de todo el tema, cuestión el análisis a profundidad, tenemos a Cantor, nuestro corresponsal desde Tierras Mexicanas, y a Nick, nuestro corresponsal también desde Tierras de Suba. ¿Cómo estás, Cantor? ¿Cómo están, chicos? Un abrazo gigante. Sí, bueno, hoy lastimosamente nos despedimos de un equipo, pero vamos a ver qué pasa a lo largo de estas 5 partidas. Tenemos todavía mucho tiempo de aquí en adelante, Nick, para poder revisar qué pasa con los equipos. Y es triste, ¿no? Que llegue ya esta temporada en la que un equipo dice, bueno, pues me voy a promover la legación, espero volver desde abajo a ver qué sucede si se hacen la espiritual ciña. Está muy complicado, Cantor. Sí, está muy complicado. Me panico. Pero sí creo que puede pasar la espiritual ciña por, como hemos visto, el nivel de los equipos durante este inicio de la temporada, que de hecho ha sido muy rápido, ¿no? Ha sido muy exprés en general. El tiempo se ha pasado efectivamente volando. Ya veremos entonces cuál será el equipo que pase esa fase plomo-relegación. Hay un detalle, es que yo estuve preparando el Excel y salieron hasta unos ocho casos. Son muchos casos, realmente los que pueden pasar, sí. Así que, bueno, como dice el árbitro, juegue. Juegue y ya veremos qué es lo que pasa porque realmente hasta la tercera partida, si no es penal, ya se pueden tener casos un poco más definidos. De resto, siga jugando porque hay muchas posibilidades todavía. Juegue, juegue. No, Dios. Bueno, ahora hay que ver qué sucede. Por ahora empezamos a hablar a nuestros patrocinadores, por supuesto, nuestros amigos de Movistar, que están con nosotros una noche más de competencia. Ya lo saben, la fibra Movistar Golden como numeral, para que nos acompañen también a través de Twitter. Y recuerden ustedes que con Movistar tienen los 900 megas simétricos de fibra óptica, Charlie, para que se acaben las excusas y que lleven también ese hielo a la estratosfera, si es necesario. Bueno, por supuesto, ¿no? Y hablando de tecnología, hay que recordar la zona gamer de Alcosto y Catronics, que tiene envío gratuito a más de 600 municipios y en todo el país. Y la oportunidad, Lenor, de ganar la mitad de tu compra, ya sea en tiendas virtuales o físicas, oprimiendo un simple botón. Muchas gracias precisamente a la zona gamer y también agradecerle a nuestros amigos del Logitech G que nos equipan con lo mejor, los mejores periféricos hechos por y para profesionales. Una gama bastante versátil, hay desde micrófonos de alta calidad para streaming hasta teclados, mouse, headset, inalápticos, hay también con cable, ¿no? De todo absolutamente para las preferencias de cada uno y para justamente rendir de la mejor manera posible en los diferentes juegos y trabajos que tenemos en nuestro día a día, Nick. Muchísimas gracias también a los chicos de Aurus, la mejor solución en cuanto a rendimiento y estilo. Reboards, facheritas también, periféricos, tienen hasta sillas, mejor dicho, estos muchachos lo tienen absolutamente todas a tarjetas de sonido. Si usted se quiere dedicar al mundo de la creación de contenidos, si usted es fanático también de armar sus computadores con componentes, piense primero en la mejor solución en cuanto a rendimiento y estilo, piense en Aurus. Exactamente, síganos en redes sociales como arroba lbpcall para que, bueno, estén enterados de todo lo que ocurre alrededor de la competencia. Antes de comenzar, yo sí quiero felicitar públicamente a Lenor porque llega a la LLA. Ya se hizo oficial el anuncio, ya estará ahí en ese tier 1 también, así que, Lenito, te lo digo, estoy muy orgulloso de ti. De veras, es una oportunidad que te mereces, te merecías hace mucho tiempo y, bueno, nada, espero que dejes, como siempre, la mejor representación como lo has hecho a lo largo de estos años. Ya lo saben, chicos, talento y disciplina, Lenito. Ay, que ves como cuando te cantan el cumpleaños y uno está ahí en medio feliz. Te deseamos a ti. ¡Tome! ¡No puede ser! ¡No, Charlie! ¿Cómo es esto? ¡Charlie, vamos! A ver, producción, si alguien le ayuda a Charlie, por favor. No puede ser. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, Charlie! ¿Alguien de producción quiere decir eso? ¡Es suave, es suave! ¿Cómo es? Sí, 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 sí. ¿Funcionó? No, no. Entonces, esta puede ser también. A ver, fuerza. Bueno, no sé. ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Uh! Ahora, 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 en serio te lo mereces un montón, te lo mereces. Aquí es cuando empezamos a cantar, porque un amigo es una luz brillando en la... ¡Qué lindo esto! ¡Ay, qué lindo ese evento! ¡Ay, qué bonito, no me lo espero! Baby, fueron muchos años, ¿no? Mira, ahí está. ¡Ahora sí! ¡Ay, sí! Fueron muchos años, ¿no? Persiguiendo esto desde 2018, incluso mucho antes. Me acuerdo cuando te conocí en un evento del EBP en una universidad con Thunder, eran la dupla. Y, nada, pues, estoy bastante feliz de esto. Realmente, te lo mereces, te lo has trabajado de principio a fin. Y creo que ese, o sea, eso que logras está... O sea, se evidencia todo el trabajo y todo el sueño que todos tenemos en que, pues, Colombia también esté representada en LLA. Entonces, quiero que sepas que has hecho un excelente trabajo y que te queremos todos. Es cierto, es cierto. Es cierto. ¡Carajo, Lenito! ¡Te queremos! ¡Te queremos mucho! Gracias, Lenito. Recuerdo esa vez que narré por primera vez League of Legends con Lenor. Y faltando, ¿qué? Cinco segundos para el go. Tenemos a producción aquí diciéndonos en el oído. Cinco, cuatro. Y volteé a mirar a Lenito y le digo... Perdón la palabra, le digo... Lenito, estoy cagado. El primer día de cantor. Yo esperando que Lenito me dijera... No, tranquilo, cantor. No te preocupes. Todo va a salir bien. No sé qué. Volteé a mirar y me dice... Yo también. Y ahí entramos de una y así comenzó. Esto para mí. Lenito ya lleva obviamente ya muchos años. Pero, Lenor, de veras, eres una gran referente. Eres un gran ejemplo para mucha gente. Y a mí personalmente me has enseñado un montón. Una banda. Entonces, nada. Te lo mereces, te lo mereces. Yo no sabía que íbamos a celebrar hoy. La verdad, lo hice a modo personal. No tenía ni idea. Pero te mereces todo esto y mucho más, Lenito. Así que adelante. A seguir ese camino. A seguir ese camino con fuerza, con gatos. Bueno, paro semanas. No pasa nada. Nada más le fue esa palabra y no la M-word. Porque se puede salir, ¿eh? Se puede salir, hombre. De verdad, muchas gracias. Sí. Es un sueño que he perseguido durante mucho tiempo. Y en este momento realmente les puedo como dejar claro que voy a trabajar y voy a esforzarme en estar a la altura para representar a todo lo que significa Colombia como región. Y pues también a dejar en alto la cara, como lo han hecho todos los talentos que han estado también allá en lo alto, pues, ondeando nuestras banderas. Desde el mismo Coto en su momento, incluso Celt, que ahora lo tenemos acá, pero también fue una excelente representación. El traidor más traidor de toda la historia de los traidores, el buen Faren. Entonces, nada, eso. Ténganlo por seguro que sí me voy a esforzar mucho para dejar a Colombia en alto. Y les agradezco como siempre todo el apoyo porque al final esto es algo que no creo que hubiese pasado de no haber recibido pues tanto apoyo de la comunidad. Porque la comunidad aquí en Colombia es muy bonita y eran los que estaban allá, ustedes también, eran los que estaban allá, ¿saben? Apoyando siempre y pues eso igual es como muy importante porque la sube mucho y motiva a seguir trabajando. Eso. Besitos para todos. A mí me apena. Bueno. ¿No? Antes de que nos pongamos nostálgicos, amigos, el show debe continuar, como decía Freddy Mercury. Vámonos de una vez a revisar la jornada del día de hoy. Comienza esto, señores. Jornada 7 es la semana en la que se nos va un equipo a promo relegación y arrancamos con Braves Rising en contra de Espirituals. A segunda hora, Zeus Bogotá en contra de Braves. Así que, bueno, habrá que ver cómo les va con esos dos juegos seguidos. Espirituals en contra de Osaka, Pro 42, City, Mayan, Nocta y Awake. Y todos vienen aquí a sacar chispas, Nick, porque aquí el que le saca el pie al acelerador. Adiós, papá. Nos vemos. Bueno, ahí ya llegan los detalles. Entonces, la escuadra de Espirituals debería ganar. La escuadra de Espirituals debería ganar si es que quiere salvarse del eventual triple o cuádruple empate que puede llegar a estar. Ahí está la bendecida, la bendita tabla de posiciones de la que mejor hablamos después. Mejor hablamos después, como les decía, acá echando números, como buen ingeniero, después de los dos o los tres primeros juegos que haya dentro de la noche, ya podremos empezar a sacar con closer. Igual que como es en las elecciones, canto. Hasta después de cierta hora, vamos a saber. Pero tú eres un buen ingeniero, ¿no? Se supone, ¿no? Gracias. Es lo único que necesitaba saber. Voto por aquí. Se supone. Sí, bueno. Ay, ay, ay. Hay casos de casos, siempre hay casos de casos. Pero esta vez no habrán licitaciones mal en contra. Ay, no, ya la producción también hizo el estudio, sí, ahí está. Por favor, preséntanos tu tesis, Nick. De hecho, esa no es la mía, esa es de producción. Yo la mía la tengo acá a otro lado, sí, me plagiaron la tesis. Me plagiaron la tesis. Bueno, ahí están los casos. El 59% de los escenarios, en el 59% de los escenarios, Nocta relega. O sea, ahí, es decir, es lo más probable, es lo más probable por cómo funciona la... Vamos escenario por escenario. No se pueden. Y sería muy complicado, yo creo. Hombre, es un 41%. No, no, espérenme, cállenme. Pero si quieren... Yo solamente le voy a decir a la persona... O sea, tiene 40% de... Yo solamente le voy a decir a la persona que está manejando... Ya, 40% de oportunidad. Que está manejando el archivo. Que si está secuestrada, nos deja un mensaje ahí, por favor. La persona que maneja el archivo, que si está secuestrada, ponga un UGU. Cosas peores pasan con un 0,003%. Ahora sí. Ayuda a UGU. Ahí está el UGU. Entonces, matemáticamente, 40% es banda de posibilidades, gente. Si lo comparas con cero punto no sé qué, sí. Bueno, es un montón. Charly, ¿cómo salimos a la cancha hoy? Hoy tenemos alineaciones en pantalla. Spirituals, en este caso con Kim, en carril superior, en la jungla. Nobs, Skillheart, carril central. Dantecito como tirador. Splatter como su fiel soporte. Yao como entrenador. Braves Rising. Gantoshi, Atiz, Mel, Gior, Mianare, Melocotón y Gen. Son las alineaciones para este enfrentamiento. Braves Rising que va bastante bien, a pesar de lo que hemos visto. 4-1, sólido. Sí, la verdad, Braves igual está teniendo una tendencia un poco incómoda a jugar mucho hacia ese juego tardío, a apostar a las composiciones y a los partidos largos. Y yo creo que al final esto es jugar con un arma de doble filo muy potente. Hay que tenerlo en cuenta. Los jugadores a seguir de esta partida, tres a todos ustedes por Alcóstica Tronics. La zona gamer son, por parte de Braves Rising, Mianare, el tirador, que la verdad es que ha tenido juegos magníficos con esta selección de Shaya, con su kite, lo hace de maravilla. Ayer nos mostró esta calista con la cual también brilló de muchas formas. Era que nada espera tal vez un poco estos partidos, pero pues lo tenemos aquí total y completamente renovado. Desde el otro lado de la grieta, por parte de Spirituals, para este jugador a seguir, nos visita nada más y nada menos que... ¿Qué? ¿Qué? Yo... ¿Cómo que no? Mentiras, no, no. El nuevo fichaje de Spirituals, el nuevo fichaje de Spirituals, amigos. Ahí está, tantecito, tantecito. Duelo de tiradores en estos jugadores a seguir sus partidas, ¿no? Esta con Shaya, que pues toma la victoria, al otro lado no le ha ido bien con Afelius, creo que el día de ayer también pasaron cosas tal vez. Pero ya veremos de qué manera puede brillar hoy siendo la botline de Spirituals, tal vez uno de esos puntos más fuertes y más importantes en un meta. Que te demanda al 100% jugar alrededor de esta línea inferior. Claves de la victoria, Cantor. Ahí las tenemos las claves de la victoria para este partido que arranca esta jornada número 7. Y tenemos a Spirituals, buscar composiciones de ejecución simple en 5 contra 5. Es decir, buscar una composición en que las peleas por equipo sean, por supuesto, esa prioridad. Y atacar la comodidad de Atis para que Braves ceda los objetivos neutrales. Anular prácticamente al jungla de Braves será un paso fundamental también para las peleas de todas. Por el lado de la escuadra de la frontera de Braves Rising tenemos buscar composiciones de pick que aseguren ventajas de números previo a peleas. Es decir, tratar de descontar a alguno de los rivales y que después sea un 5 contra 4. Mucho más sencillo de ejecutar. Y darle hipercarries a Mianare que ha tenido gran performance, sin duda alguna. Mianare es uno de los pilares también de esta escuadra de Braves Rising. Que hay que recordarlo, va con 4 victorias, una sola derrota. Va bastante, bastante bien la escuadra de Braves. Bueno, Nick, pues así las cosas. Estamos más que ready. Y ahora es momento de ver las predicciones. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas dentro de esa tabla maravillosa. Ya el día de ayer habíamos hablado de la apuesta de Charly. Charly, por favor, tírate al fuego. Charly, tírate un paso. Mújate por esa camiseta autografiada de Reficharly. Las cosas claras por el momento. Evidentemente, como debe ser el orden natural, cuando uno se esfuerza, los resultados simplemente llegan solos, como todo en la vida. Ya no, no es cierto por el momento. La fortuna de tener a Thunder la semana pasada me tiene a mí arriba en la tabla de puntuación de predicciones. No existe, Nick. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, cualquier cosa puede llegar a pasar dentro de esta noche. Es importante tener en cuenta que cada una de las victorias que se lleguen a conseguir a lo largo de esta noche va a ser un factor determinante para saber cuál va a ser el equipo que va a pasar a esa fase de pro por relegación. Por el momento, dejamos alegrito de a Charly porque, cantor, ya mucho baile y poco hueso, como dice Jony. Es hora de la acción de la fase de selección y bloqueo de campeones de esta primera partida. Vámonos de una vez, allá dejamos en el estudio a los chicos. Opa, esto va muy adelante, cuidado, porque rápidamente Spirituals saca a Senna, saca a Viego y también a Kalista. Kalista la hemos visto constantemente después de la actualización del parche. Del otro lado tenemos también los bloqueos de Bolivar y Karma, que también son fundamentales dentro de este parche. Y es el Lushan, que bueno, ha sido muy molesto también, no lo han llevado incluso con Nami. Ha funcionado también dentro de las partidas. Primera selección para Spirituals, Wukong. La respuesta no tenemos. Opa. Me gusta bastante la selección del Kogman. El día ayer la vimos en las manos del carrerero central de la escuadra espiritual. Sin embargo, el Lushan también probablemente se vaya para la parte inferior, en donde en el parche ha demostrado tener bastantes buenos resultados. Por el momento, la selección del Wukong, que es bastante tradicional, ¿no? De hecho, creo que en el pick rate tiene un porcentaje bastante, bastante alto este campeón, justamente por la posibilidad que ofrece de dar una línea delantera, de hacer bastante daño y también de confundir un poco al rival o darle un poco más de tiempo a los aliados. Jinx, un campeón que mencionábamos el día de ayer, que podía ser una buena selección como hipercarreador dentro de este nuevo meta. O sea, un meta en donde hay bastantes opciones que explorar. Vamos a ver entonces cómo le va a la Jinx de Dantecito en la parte inferior. Y a ver con qué lo acompañan de una vez, ¿no? Ya mostraron soporte los jugadores de Braves Rising. Vamos a ver si Espiritual se va por ese lado también. Y sí, es la Lulu, justamente, que es fundamental también. Los recursos que brinda la Lulu, lo molesto que es al momento que va a entrar alguno de los rivales. Un campeón que la verdad creo que puede denegar ciertos aspectos al momento de la entrada. Y que, bueno, vamos a ver también cómo va a potenciar a esa Jinx hacia el carril inferior. ¿Se lo piensan ahora los chicos de Braves? Pues ese Wukong todavía no sabemos si va hacia top o si va hacia jungla. Y una Lilia que no podía faltar. Eso lo hemos visto también. La composición me gusta mucho por parte de la escuadra de Braves Rising. Hay que recordar que el día de ayer tuvieron un pequeño tropiezo, ¿no? No alcanzaron a resbalarse, se tropezaron. Pero la zancadilla no fue completa por parte de la escuadra de Nocta para que tuviera la derrota. Es un draft que siento que es muy completo, que es muy bueno. Especialmente teniendo en cuenta todo lo que vimos el día de ayer. Complementando al anterior, la Lulu también es una buena herramienta para los chicos de la escuadra de Spirituals. Siento que es un draft sólido y las cosas de la partida dependerán mucho realmente de la ejecución de los equipos. Ahí está, bloqueo de Camille. Se prevé entonces que el Wukong vaya a ser jungla para Noct. Sí, es lo más lógico. Sale también esa selección del Orn, que también ha sido bastante fuerte. Lo hemos visto tomar esa relevancia. Y es que es muy molesto también el Orn. Empieza a pegarte, el daño constante también es brutal. Una habilidad definitiva que sí o sí te va a sacar también de posición. Así que bueno, es mejor no jugar en contra de eso. Ahora, el bloqueo está en manos de Braves y es Aurelion Sol. Bueno, sí, algo más pocket pick para Skillhart. Lo vimos en algún momento rotando con Aurelion Sol por todo el mapa. Se volvía completamente loco Skillhart. Y precisamente creo que Braves lo entiende bien. Decide quitar una selección. Yo creo que puede funcionar bien para Spirituals. No sé si de pronto estaba en su cabeza llevarlo, pero es mejor, ¿no? Es mejor quitarse ese problema también, no dejárselo libre. Sí, viene el bloqueo de Orn y de Veigar. Ya tradicionales saben que Veigar revienta o puede llegar a reventar fácilmente con su combo de habilidades. A veces creo que también funciona de buena manera. Es un campeón que hace mucho daño y también es completo en cuanto a la guante que podría tener en peleas un poco más sobre extendidas. Me gusta lo que podríamos ver por parte de la escuadra de Brief Rising. Será una buena combinación sobre todo de daño explosivo. Y hablando justamente de eso y de versatilidad para la parte superior, parece que tendremos a una buena para Kantoshi. Ojo porque de todas maneras no sé si este Kog'Maw vaya a ser para Mianare o si lo quieren llevar a otro lado. Lo quieren llevar a mí, puede ser también. Yo lo veo para Mianare. Yo también lo veo para Mianare, pero puede ser. Puede ser ese flex que quizás no se lo espera espiritual. Bueno, no va a ser. Todavía no. Ari, para Kill Heart. Dime. Creo que falta esto para que le empezamos a ver a diestra y siniestra. De hecho, la probé hoy. Dije hace mucho no juego una partida normal de League of Legends. Vamos a ver si lo que decía Madoka podía ser cierto. A ver, yo me imaginaba que podía ser Kale. Sí está muy rota. Es decir, para el parche, ahí está. Ahí está. Ahí está. Está fuerte. O sea, creo que honestamente está fuerte. Juego muy mal. Entonces, para decir que está fuerte, pues creo que lo está. Es un campeón que está sobre todo orientado literalmente hasta llegar a nivel 16. Y ya entendía por qué lo decía Madoka, es que realmente antes que él podía hacer algo a nivel 11, ya no. Jan depende mucho de su itemización. Depende mucho también de conseguir los recursos para llegar hasta el nivel 16. Se puede recuperar también muy fácil dentro de la partida. Y con la Lulo y con la Ari siento que tienen un muy buen draft. Ahora, el detalle es qué tanto logre ser Kale dentro de la partida. Porque si bien es un campeón que está rotísimo y tal vez puede andar por sí solo. Y puede ir con el 9 contra 1, como se dice, coloquialmente dentro de League of Legends. Sigue siendo todo un reto, ¿no? Sigue siendo todo un reto. Pero aquí hay daño explosivo por todas partes. Ya veremos qué pasa dentro de la partida. Porque siento que las cosas están un poco impredecibles. Sí, bueno, hay que ver, ¿no? Creo que van a tratar también de ralentizar un poco lo que puede hacer Kim. No se me haría raro también ver un 2 contra 1, incluso un 3 contra 1 con la rotación que puede ejercer este Johnny. También hacia Carril Superior. Y entendiendo que la Lilia también puede denegar ciertos aspectos. Si es que nada más es entrar y empezar a castigar a un campeón como lo es la Kale, que no tiene tanta movilidad. Habrá que ver también si ese es el plan de juego que tienen ahí pensados los chicos de la escuadra de Braves Rising. Del otro lado, pues, Spirituals apuesta por una Aries Enchanter que es bastante bueno. Acompañado también de lo que puede hacer Lulu. Que, bueno, definitivamente puede denegar. Ya han peleado por equipos a alguna intención. Incluso por parte del Mojone, por parte de la misma Lilia al momento que quiera entrar. Y de resto, pues, ya nada más esperar a ver que se dé la partida. Y allí ya comenzaremos a ver cómo van a comenzar a jugar. Ojo porque Mianare se sale de control y el Kog'Maw pega fuerte, brother. Sí, pero hay un detalle, ¿no? Y es que si quien llega a escalar dentro de la partida, Kog'Maw lo tiene muy difícil. Porque si bien es un campeón que tiene mucho daño y que pega una distancia impresionante, tiene muy poca movilidad. Tiene una movilidad casi nula. Y si lo llegan a agarrar, cosa que no sería realmente muy difícil gracias al buco que tienen dentro de la composición. Adiós. Así que, bueno, ya veremos qué pasa dentro de la partida. Vámonos de una vez a la partida. Vámonos con Lenito y con Charly al estudio. Vámonos a la greta del invocador. Ya, ya, ya. Y entramos a la greta del invocador en esta gran partida que prácticamente yo le decía a mi padre contándole el resumen de la liga, Leno. Ajá. Que esto es un supletorio. Ok. Sí, es como una reposición. Estamos muy universitarios, ¿eh? Estamos muy universitarios. Charly, ¿tuviste que presentar supletorios? Eh, no. Ok. No, porque para mi materia no había supletorios. Producción puede... Ahí le contaron la... Datos. Datos a tener en cuenta. Yo, ¿qué te digo? Sí, sí, sí. Veíamos física del audiovisual y el día del parcial se me olvidó la calculadora científica. Entonces tuve que hacer todas las operaciones a papel y lápiz. Y lógicamente perdí eso. ¡Oh! Perdí la materia. Elemental. Primera partida, el supletorio de la Golden, de la Universidad de la Vida y de la Golden y del League of Legends. Espiritual se encuentra de Braves Rising. Braves que está en la parte alta. Viendo de cerca a este CEDUS Bogotá, Espiritual, que bueno, tiene ahí sus retos, ¿no? Creo que es importante conseguir también este punto porque más allá de esta fase, más allá de este momento, de esta primera fase, pues, de la fase de grupos, fase, efectivamente. Luego, el séptimo lugar es el que pasa a perder, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los equipos tienen que tratar de alejarse de los últimos puestos de la tabla. La composición que me gusta para Espiritual, creo que jugar Jinx junto con Lulu, es una apuesta segura. El problema es que, digamos, en términos de juego tardío, eventualmente siento que si la Jinx no logra descontrolarse, es mucho más sencillo que el Koma pueda sacar el juego adelante. Por supuesto, ¿no? Y estamos viendo, revisando, sobre todo en esos drafts a nivel internacional, hablando, pues, por supuesto, de la Superliga Orange, que en este caso, el Koma ha tenido bastante presencia, ¿no? En este nuevo parche. Y siento que va a ser una constante. Lo vimos ayer, precisamente. Por ahora es Gilhart con esa presión hacia el carril central. Y veremos qué pasa, ¿no? Porque si algo nos comentaron, los entrenadores, era que es el momento de los hipercarris, ¿no? Sí. Efectivamente, está siendo así la cuestión. Me sorprende ver, por supuesto, hasta Kael, pero es una Kael que es una bomba de tiempo, Leno. Uy, ayer en Madoka decía una adivinanza. El único campeón que empieza a ser campeón a partir del nivel 16. Nick decía Kael, vamos a ver si Espiritual está planeando tener impacto con esta selección. Aquí Atis tiene que salir con su Lilia. Se mueve para buscar esta velocidad de movimiento. Nobs que trata de robarle la mejora roja, la prioridad de la calle central, que es importante. Pero Katoshi también se acerca. Esto puede ser un tres contra dos, bastante incómodo. Atis que se niega a perder la mejora. La termina asegurando con el smile. Y ahora quiere colapsar rápidamente en contra de Nobs. No tiene nada más que hacer, utiliza el destello. Trata de desenganchar tres interantes de Espiritual. Buscando la salida de la jungla enemiga. Tiempo perdido, Charlie. Tiempo absolutamente perdido para ellos. Vamos a ver cómo se pueden replegar ante esto, porque la presión sigue constante. Por parte de Espiritual, la botlane Splatter, el dios, por supuesto, haciendo la presión en la parte inferior. Y Melchior, bueno, tranquilo. Como si nada estuviera pasando. Es que realmente nada está pasando, a menos de que, bueno, se coma todo el daño que le ejerce Ari. Y recordemos, Melchior, muy conocido por su Yone, va a la fija. Va con su selección más segura, más confiable. Está por el sector Atis, al parecer, quien muy adelante. Cuidado porque está muy bajo de vida a Kantoshi. Kantoshi le conecta la semilla rodante, pero al final no pasa nada. No tiene nivel 6. Kantoshi desgastado, bien lo mencionas, pero no es como que Kael sea una amenaza en este punto. Entonces, puede tomárselo con calma. Sabe que es una línea de escalado relativamente sencilla en lo que Kael consigue estas evoluciones de sus alas. Mientras tanto, Melchior que aprovecha también un poco para conseguir aquí en los últimos golpes en esta calle central. Línea curiosa, una selección de confianza para Melchior. Braves que quiere mantenerse en este tira y afloja de probar quién les puede funcionar en el meta. De probar de qué manera jugar diferentes estilos de juego. Esta no siento que sea tan ir a darse de 5v5 como decía Kabe el día de ayer. Siento que tiene que jugarse tal vez un poco más pausada, ganar tiempo y esperar la iniciativa por parte de Spirituals con la selección de Samira en el carril inferior. De Samira, de Renata, de Renata en el carril inferior. Fuera de eso, Charlie, igual está interesante ver qué puedes hacer con esta Lilia. Exacto. Sí, esa es la gran cuestión. ¿Qué tanto puede sacarle provecho a ti, a la Lilia? Es un campeón con mucha movilidad, limpia bastante rápido. Eso sí, y creo que es una constante que por lo menos así ha sido en jungla. Igual de mi experiencia jugando con y en contra de Lilia. Una vez agarra la ventaja, es demasiado fuerte pararla. Es muy, muy difícil. Es como, no sé, haz de cuenta como una mosca o algo así que no puedes, un insecto que no puedes aplastar. Sí, es como que es demasiado móvil. Se mueve aquí para allá. Es demasiado, demasiado fuerte. Y tiene que evitar eso, precisamente, Spiricons, a pesar de que, en este caso, por supuesto, las amenazas estarán en esa Kale, que llegue, bueno, que esperemos no llegue a ese nivel 16, en favor, por supuesto, de Braves Rising. Por ahora, una limpieza tranquila, señalando sitios donde puede haber conflicto. En este caso, con Melocotón y Nobs, que está tranquilamente limpiando esa visión. Lo va a dejar y me haré que, bueno, retrocede con esta esquina bastante curiosa de Cog'Mautista. Cog'Mautista, en la parte superior, otra vez visitando a Kim, está completamente enamorado de la Kale. Level 5 para él, no tiene la definitiva. Cuidado porque, por supuesto, tenemos acción doble para ir por ese dragón de las montañas, en la parte inferior de todo el equipo de Espirituals. A responder esa presión, 500, sí, señor. Dragón para Espiritual. Un dragón de las montañas, no tan importante, pero que por lo menos les da ese primer objetivo, Charlie. Creo que ha habido una tendencia desde el cambio de meta y es el cómo estos equipos que logran tal vez sacar los primeros dragones en general pueden en algún punto realmente forzar batallas importantes, ¿no? Como que el asegurar estos dragones garantiza también tener el daño en algún punto para pelear o incluso ganar el tiempo para el escalado, que creo que también cobra mucho impacto en este meta 12.10 que estamos descubriendo y redescubriendo en la fibra Movistar Golden League. Los equipos buscando esa identidad que les caracterice. Mientras tanto, Kantoshi sí que sufre en contra de la Kale, ¿eh? ¿Quién lo diría? Sí, sí, realmente esa es la constante y, bueno, ya tenemos un pick que puede molestar, ¿no? A la UEN, que era algo de lo que yo por lo menos estaba preguntando, como decía, o sea, viendo lo que pasaba con la UEN. Bueno, ¿y qué sacas frente a una UEN que pueda molestarle? Bueno, ya tenemos un indicio, ya tenemos una pista para tenerlo en cuenta. Sigue la presión, sigue este Vaivén en el carril central, por supuesto. A ti, si por el sector va bajando, tiene muchos sentinelas del equipo de Espirituals hacia la jungla de él. Por lo tanto, va a adivinar y va a ver, más bien, más que adivinar, va a ver la ruta. Ahí lo tienen completamente pingueado y señalado. Está completamente observado. Tiene satélites por todos lados, Espirituals. A ti es que toma sus campamentos del carril inferior. Eventualmente va a tener receta en esta mejora roja, pero por ahora hay que ir con calma, Kantoshi. Y, bueno, analizando este tema del matchup, interesantísimo la diferencia de últimos golpes, que es clara y es basta. De hecho, para una selección como que el que está manteniendo aquí esta ventaja, mientras tanto avanza la partida. Chicos, recuerden que pueden apoyar a sus equipos favoritos, pueden ponernos cómo están viendo la competencia, fotos, lo que sea que nos quieran compartir con el hashtag Fibra Movistar Golden. Ahí sus tweets aparecen en pantalla para que empiecen desde ya a participar, para que se conecten con nosotros. Mientras se prende esta séptima jornada con la que cerramos, Charlie. Es el broche de oro de la jornada 7 y la primera fase de grupos. Exactamente, fase 1 que termina, tenemos el heraldo de la fibra Movistar. Conozcan todos los planes que solo la fibra óptica de Movistar tiene para ustedes en Movistar.co. Por otro lado, se me ocurre otra dinámica para Twitter, Leno. A ver. No sé si has visto que a veces hay hashtags que dicen spam de no sé qué, entonces yo propongo spam de manos. Y yo tengo aquí una herida muy interesante para que la gente vea el spam de manos. Ok, el spam de manos, el famoso, tiene diferentes nombres y se spamean diferentes partes del cuerpo. Vamos a spamear mis manos en la fibra Movistar Golden. Ahorita hacemos nuestra contribución a la causa y ustedes también nos pueden mostrar cuáles son esas herramientas con las que juegan League of Legends. Cómo está ese destino, cómo está la línea del amor. Exacto, y si nos manda una foto de la palma, la lee. Charlie sabe leer palmas, de hecho. Charlie me leyó el tarot. En 2018. En 2018, sí. Cuando te ve ahí contando. Sí, Charlie, te quiero mucho. Minuto 9 de la partida. Spirituals vs Braves Rising. Tenemos un enfrentamiento bastante tranquilo. A pesar de eso, Skillheart saca bastante ventaja en súbditos. 80 en comparación a 63 para Melchior, que no lo ha pasado tan bien. Y bueno, Atisa está por el sector. Sabe que está un poco oprimido. Uy, Perfectly Charm, aunque no es suficiente. Uy, el electrocutar que le saca casi que el 40% de la vida. ¿Será que el 40% es bastante? ¿Será que sí? ¿Será que no? Mi Anet está un poco bajo de vida. Cuidado por el final pasivo. Ya se escupitado. Se quiere llevar a Dantecito. Se lo va a llevar. Sí, sí, el enormizor. Para salvarle la vida. Splatter es un dios. Se preocupa por su hipercar y al final se salva. Estuvo cerca este muchacho. Conoció la muerte. Le tocó la puerta. Pero se salvaguarda en un segundo. Garantizando que todavía no está esta primera sangre dentro de los dos equipos. Ahí nos ven, ¿no? La posición. Esta es. Este es el ecosistema de un caster en su hábitat natural. El hábitat. El hábitat, sí. El hábitat. Bueno, a mí no me miren. Yo perdí biología. ¿Ah, sí? No. Yo perdí mucho física. Y después, por cosas de la vida, empecé a ver muchos videos de física. Quantum Fracture. Un saludo. Melchior en este caso quiere llevarse a Skillhard. Skillhard hoy está muy bajo de vida. Perfecto. ¡Oh! No conecta completamente derrapando Melchior. Hoy no es el día de Melchior. Atrás en súbitos. Atrás en habilidades. ¿Qué estará pasando con el middainer? Complicado. Igual creo que tiene que ver un poco con el matcha. Pero, desde el vamos, es una propuesta a la que tienes que sacarle ventaja. Este campeón es bueno una vez tiene esa itemización. Yo creo que aquí por eso lo vemos tan conservador. No pasivo porque igual sí pierde tal vez un poco por micromecánicas en ese trade. Pero fuera de eso va a llegar a un punto en que va a ser mucho más sencillo para él conseguir ese impacto en la partida. Porque igual es una compo que de alguna forma gira un poco alrededor de lo que puede hacer esa combinación. Ronda 2. Tienes a la Lilia que los pone a mimir a todos. Tratas de tomar con Melchior la posibilidad de juntarlos. Los mil cortes por parte de Kamposhi. Por si acaso llegan a separarse. Ahí está Reynata también con su definitiva. Y por si falta el daño a la distancia. Tienes tranquilito a Mianare. Exacto. Es la bomba de tiempo por parte de Brave Rising. Un Kog'Maw que hay que protegerlo para que ejerza daño claramente. Y bueno, con el tiempo va a estar pegando como no se lo imaginan. En este caso va a ser el dragón, dragón de los vientos. Segundo para Spirituals. Esta es una constante en algunos equipos que a lo mejor en algunos temas globales lideran el tema del mapa. Bueno, o el tema más bien mecánico, por así decirlo. Pero sí que dominan el tema de los dragones. Que fue lo que pasó con Nocta precisamente en la partida de ayer. Cuidado porque Melchior amenazaba con tratar de castigar a Skillheart. Pero al final no fue el caso. Nocts. El lente. Uy, utiliza el pingua para reublerse. Cuidado porque el torbellino quiere llevarse a toda costa la vida de Melchior. En este caso primera sangre por fin. Para los muchachos de Spirituals que se rebelan ante el régimen de Brave Rising. Perfecta la definitiva. Está en problemas. Skillheart muere y Melocotón es el asesino. No le deja la kill a sus compañeros. Oportunidad de oro para ambas escuelas. Ahí el pobre de Melchior. Que termina yéndose al reino de los muertos. No estaba la sentinela. Se confió en posición. Y esto se traduce en que Spirituals tomaba también un asesinato. Cantos y que utiliza su teleportación hacia la parte alta del mapa. La diferencia que se mantiene, Charly, 25 súbditos. Es bastante para esta Gwen. No siento que le retrase del todo, pero igual es complicado. No siento tampoco que te deberías dejar tradear de esta forma con Jinx Lulu. Sí, sí, sí. Y es que... Es lo que hace Lulu Como, pero con Jinx. O sea, no te dejes pegar básicos cuando sabes que vas a tener ahí el extra de daño. Drapes, con más calma. Con más calma. ¿Y será que le va a dar esa calma en este caso a los chicos de Spirituals? Yo no creo. Ahí avisa a Tix de que está por el sector, que está por el Tribush. Lanza la semilla rodante que conecta tímidamente ante la botlane de Spirituals. Melchior que trata de imponer un poco de respeto. Se está replegando en tema de súbditos. Cuida porque el Charm es perfecto. Cuida un poco más de tiempo para que se reactive la E. Vuelve a su posición inicial. Este, por ejemplo, este Joni está un poco más controlado, pero a mí por lo general meto con los Joni que, bueno, tú sabes, se lanzan con todo, te destruyen y vuelven a su punto inicial. Y es horrible. Lo odio. Pasé de odiar a Yasuo a odiar a Joni. ¿Por qué elegir uno si puedes odiar a los dos? También, es cierto. Sí, ¿por qué elegir uno? Yo también, cuando me tocan en mi equipo o en contra, me provoca llorar. Bueno, tres para tres. Aquí empiezan a juntarse los chicos. De repente el ciclón cae en contra de a Tix. Cuidado, desgastado. El junglo de Braves acaba de caer. A los muertos se va a los mil cortes por parte de Cantoshi. En medio de todo, acelerando de la grieta. Fibra Movistar que cae en manos de Spirituals. Braves que lo está jugando de una manera muy caótica. La conecta. ¡Qué buen encanto! Le pega Skillheart el besote. Y lo termina llevando a la muerte. Lo enamora completamente Skillheart. Haciendo gala de su nombre, por supuesto. Y conectando esa habilidad. Llevándose a Melocotón que lo pagaba muy, muy caro. Al final de cuentas, una oportunidad interesante para Spirituals, claramente. Y una partida mucho más cerrada de lo que muchos pensábamos, ¿no? Igual, bueno, es minuto 15. Falta bastante. Pero hemos visto situaciones. Como por ejemplo Nocta casi ganándole a Zeus. Y Nocta está al final de la tabla. Dantesito. Ay, no, se me fue. Literalmente lo escupieron y se fue. Este matchup de... Este matchup de Jinx, ¿cómo es horrible? No, no me gusta jugarlo. O sea, es muy complicado porque... Digamos que en un 9-1, una vez el combo tiene el nivel 6, es de verdad muy complicado hacerle frente en cuanto al tema del daño. El combo tiene muchos más recursos. Tiene el tema de la ralentización, el tema de la baja de armadura. Y no solo eso, Charlie, sino que lo que realmente te preocupa de jugar en contra de combo es que independientemente de que pongas uno de tus mascafuegos, siempre tienes que correr. No le vas a poder ganar. Y él tiene la ulti, entonces te vas a ir buscando, te vas a ir desgastando. Y su ulti tiene mucho rango. Es muy complicado, tiene que evitar. Dantesito a toda costa, esto es un 9-1, porque no hay forma de que los gane en solitario. En efecto, en efecto. Y bueno, aquí habla la experiencia del matchup y de alguien que ha estado completamente en la botlane. Yo me fui a la jungla, ya no aguante más. Estoy exiliado como Faren en la jungla. Y bueno, aprendiendo, aprendiendo, lo igual que esta semilla rodante que conecta otra vez con el cañonero. Nada, temidamente sigue ahí con ningún tipo de presión. Dantesito, pero está respaldando lo del Bukong, al parecer. Pretendía entrar en la línea. Está por el sector de su propia jungla, ganando un poco más de visión. Se va a encontrar, al parecer, en el río. Lo están señalando. Y ahí también acción en el carril central. Un poco de besos y de bailes y de roces que al final no se concretan en absolutamente nada Melchior. Melchior agrupándose con todo el equipo. Junto con Spiricles, también responde con todo. Entra con el destello Torbellino. Melocotón que impacta, pero no es suficiente. Entra junto con el charm. Perfecto Skidheart, pero ¿quién se va a llevar? El asesinato va a ser para Melocotón. ¡No! Lo salva. Se salva a sí mismo con su bendición. Y le da el segundo punto de vida. Tix para llevarse a Nobs. Por supuesto, va a morir Melchior. Va a conseguir la venganza y no conecta a ese cohete. Ráquete mortal. Se lanza con todo. Dantecito no le tiene miedo a nada. Es que en ese caso se lo lleva. Se trata doble para él. La venganza para el Kogma, para el perrito. Que quiere llevarse a Dantecito, pero va a perseguirlo como si no hubiera un mañana. Y Kim sigue perforando lentamente la torreta del carril superior. Tenemos primera torre al costo Icatronics. Bueno. La primera torre fue el exterior. La segunda torre es la de segundo grado, Charlie. Y la tercera es la que cubre el inhibidor. Ok. Digo, por si alguien en el chat no sabía, banda, esa es la explicación, ¿no? Aquí aprendemos todos. Estábamos hablando de supletorios, de física. ¿Por qué no hablar de los buenos números del League of Legends? ¿Sabías que los desafíos ya están? Ay, no. Ay, buena, Charlie. Te quiero mucho. Minuto. Dieciocho. Dieciocho. De la partida. Hay cuatro dragones. Tres en este punto. Dos para el espíritu. Alzuno para Brave, ya que estamos en términos de números. Y el cuarto es el que se viene. En cuatro minutos, de hecho. Wow. Wow, wow. Y el marcador va 5-5. Wow. Impresionante, impresionante. Me siento como, nunca viste los videos de... Un triángulo tiene tres lados. Si sumas los números y divides, te da que Charlie es un Illuminati. No, nunca los vi en uno. Les tengo que dar algún día una cátedra de esos videos, ¿no? Confirmando por qué Charlie es Illuminati en vivo un 7 de junio de 2022. Minuto 20 casi. Falta poco para tener el varón Nashor despierto y disponible en este juego. Kim, que la verdad ha tenido la libertad de jugar en solitario a la calle superior. Ya está muy fuerte, Kim. Ha estado muy tranquilo. Lleva una ventaja abrupta en últimos golpes. Razón por la cual, en su nombre y en su espalda, hay una racha importante de oro. Concreta, su primer ítem va por el Mítico. Después apunta claramente a un Matakrakens o... Sí, yo creo que debería ser Matakrakens, ¿no? Es lo que hemos visto más en esta Kale. Vamos a ver por qué utiliza la semilla rodante. Otra vez entra con todo, por supuesto, Nobs. El torbellino activa. En este caso, el sueño lo pone a mimir. Nobs está muy mal posicionado, pero se escapa, se escapa, se escapa. Entra con todo también, Merkir. No, otra vez derrapando. Perfecta las caderas de Nobs. Le pone la definitiva y se salva tranquilamente. Espirituales completamente tranquilo, meditando, llevando la partida a un buen puerto. Hace mucho no veo una Kale en la fibra Movistar Golden League que tenga este performance. Claro, es buenísimo lo que está haciendo Kim. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo la detienes, no? Hay una Lulu que puede potenciar tanto a esta Kale como a la misma Jinx. Y ambos, ambas son campeonas muy potentes. ¿Cómo les puedes iniciar, no? ¿De qué manera te acercas? La única, creo yo, es apuntar al mimir de Atiz. Que Atiz pueda mimirlas. Y ya, y a partir de ese punto ver qué puedes hacer con el CC. Fuera de eso igual está difícil. ¿Por qué? Si plasmamos que Melkior tiene que buscar un objetivo, siempre va a quedar el otro abierto. Saca ese Jinx de juego, perfecto. Ahí está pegándote la Kale. La Kale se puede proteger a sí misma. La Kale puede recibir también el Enormizar. Va a tener la potencia de Fix, la Adita de Lulu. Exacto, sí. Y deberá tener esto muy presente, Espíritu. Cuando se agrupen, porque lentamente estamos viendo cómo la partida está cayendo en eso, ¿no? Está cayendo en escaramuzas, tal vez no tan grandes, porque no se está peleando un objetivo neutral potente, grande. Y por ello, bueno, no los veremos tanto, pero poco a poco sí que será la constante cuando lleguemos a ese minuto 25. Probablemente cuando salga ese dragón que les dará el punto del alma, claramente, que los pone en ventaja. Los chicos de Spirituals serían tres en caso de que lo obtengan y sería el empate para Braves Rising que cuenta con una dragona hashtag que le permite este daño interesante. Sin embargo, bueno, el punto a tener en cuenta es esta Kale, que hay que empezar a hacer algo porque es una bomba de tiempo. Ya no es una broma, ya no es simplemente una amenaza, es una realidad. Cuidado con Mianare porque trata de limpiar, se lleva la torreta, cuida porque recibe mucho daño en este caso. Por supuesto, Kim va a ser el ejecutor, se pone la infinitiva encima y no hay nada que hacer. Perfecto, la infinitiva para ganar un poco tiempo. Se va a llevar al siguiente jugador. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Va a ser Atis, Kim muere, va a ser Mianare, por supuesto. Ya estaba muerto, asesinato doble, por supuesto, para Kim. ¿Quién va a ser el siguiente? ¡Oh, con la quinta, por Dios! ¡Cuádruple! Tenemos asesinato cuádruple, por supuesto, para Kim, para Raquel, que sorprende a todo el mundo. Y espiritual, diciendo que aún está en la casa, a pesar de todo. ¡Lo que quité a Saquel, por Dios! ¿Cómo le juega? A pesar de estar en medio de la batalla, al final logra desenvolverse de manera increíble. Es este el campeón que pega a partir del nivel 16. Para mí empezó a pegar desde mucho antes. Estamos apenas en minuto 22 y la verdad, Charlie, es que se siente como que va a ser muy complicado pelear en contra de este espiritual. Aunque, ojo, la TF fue buena porque espiritual siento que se agridió mucho en su razón, finalmente. Sí, va a ser el momento ahora de Melchior para que entre. Lo vuelve a castigar, Kim. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¡Chancla, chancla, chancla, chancla! ¡Se va para la casa también, Mianare! ¡Otra vez Melchior! ¡Fuera! Por supuesto, no puede ser. Naps, en este caso, con la copia. Disimula claramente y engaña al equipo de Braves Rising. Dos personas muertas. La Kayle está haciendo una completa locura. 4-0-3. Posicionamiento. Daño todo. No hay forma de detenerla. ¿Qué hacemos, Leno? ¿Qué hacemos aquí? Aquí yo me tiltearía. Igual, la esperanza, Charly, es que a pesar de que Kim saca los asesinatos y de que espiritual tiene esas ventajas, igual sale muy desgastado espiritual. ¡Uy! Le pone el tatequieto así. ¡Cuidado! ¡Se lo lleva fácilmente! ¡No! Se lo sacó todo el equipo de Braves Rising. Es el todo o nada. ¡Muere otro! ¡Mueren dos! ¡Uy! La definitiva de Melocotón que nos pone. Cardiacos nos pone a la mínima. O sea, casi, casi se lleva a alguien, pero no, asesinato doble para Kim al final de cuentas y trató de solventar algo. Se lleva la vida antecito, eso sí. Pero bueno, al menos Braves lo intenta a pesar de todo. ¡Qué locura! Creo que Braves, si quiere ganar esta partida, no tiene que jugar tan loco. Ahí no tenías que entrar, no había visión, no le vas a ganar a Kayle. Tu mejor arma actualmente es darle el tiempo a Mianare para que desgastes. Zonas controladas significan que puedes aprovechar esa ulti por parte de este coma o que puedes mantenerte. ¿Y por qué es importante esto? Porque, de nuevo, a pesar de que Espíritu le está ganando las TFs, le está quedando muy castigado, muy desgastado. Falta una pizca de daño, un centímetro de daño, un poquitito más. Tienes un número extra en ese potencial para conseguir ejecutar a los chicos. Entonces, puedes hacerlo. Existe el daño, pero tienes que jugarla con mucha calma. Para el enganche está la ulti de Samira, otra vez Dios, de Renata. No te van a enganchar tan fácil. Ok, aprovecha el tiempo, busca mimirlos, busca el daño en Mianare. Todavía se puede decir es Braves, pero tienen que jugar con un poco más de calma. Sí, definitivamente ponerle un poco más de, bueno, cambios, por así decirlo, a su ritmo. Y dejar que las cosas pasen sin que, por supuesto, signifique perder la partida, a pesar de que es bastante complicado. Para mí, han sido crucial las definitivas de Belocotón, pero faltan un segundo más, un segundo menos. Como que no han sido tan perfectas, porque lo ideal es que la Kayle arrase con su propio equipo, con esa definitiva, ¿no? Así que siento yo que esa puede ser una manera, ¿no? Charly, ¿me estás diciendo que Kim va a matar a su equipo con la ulti de Renata? Porque te lo creo. Sí, esa sería la única. Dantecito, mira, luego de esa última batalla, Dantecito vio el túnel y volvió, pero estuvo muy cerca. Sí, es que es eso. O sea, si logra hacer eso, si logra conectar en ese momento justo con la Kayle esté y estén todos en grupo, los va a derretir y va a ser una oportunidad de oro para Braves Rising. Pero siento que es un combo un poco complejo de ejecutar, no solo por esa ulti de Melocotón y por el escenario como tal, sino también que la ideal es que también se integre a Tiz, como lo hacen las Lilias, que es que entran con la velocidad que tienen de movimiento, la Q, activan la definitiva y Chao. Este sería el combo ideal, pero es bastante complejo al parecer de ejecutar, a raíz de que no se está acoplando como debería el equipo de Espirituals a beneficio de Braves Rising, por supuesto. Pero hoy tenemos ya la presión dividida hacia el carril superior y hacia el carril central. Está haciendo el Manshap Ari versus Buenas en la parte inferior. Y van a presionar, van a presionar lentamente, van a esperar la oleada. Tienen la bendición de Nashor, tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Ahí están los chicos de Espirituals tratando de acabar este juego más temprano que tarde, Charlie, porque es ahora o nunca, lo entienden muy bien. Es una ventaja que no pueden dejar perder en contra de Braves uno de los equipos que se encuentra en la parte alta de la tabla. De hecho, junto con Zeus, ahí están calentando la silla, compartiendo el espacio. Dependen claramente de esta victoria porque es la que queda pendiente para realmente definir qué ocurre en esa tabla alta. Y por ahora parece que no se va a dar el punto. No se va a dar 40 segundos para el alma de dragón. También tenemos una grieta muy importante con estos portales. Cagedech y una ralentización que creo que puede ser el principio del fin en manos de Kim. Va a entrar Nobs, al parecer Atis un poco vendido. Uy, no, se retracta, le tiró hasta el cohete rectemortal. Le pone también el aturdimiento, Melocotón, para ganar un poco más de tiempo. Kim retorce, se agrupa con Skilhar, con Dantecito. Nobs están señalando como locos el carril central. Lleguendo la presión que está acompañando Kim junto con Skilhar. Se agrupa también Braves Rising. Hay un sentinel atrás de ellos. Teleportación, bueno, de Kim, pero no es el momento. Quieren buscar una presión a aparecer. Uy, cuidado porque pone el controlito sobre Atis. ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo Atis! ¡Activa, por supuesto, la definitiva! Y quieren llevarse a otro personaje. ¿Quién va a ser? En este caso, Melocotón. Muere Melocotón. Va a ser el siguiente. Va a ser Melchior. En este caso, muere también. Se lleva la vida de Kantoshi. ¡Va a ser Exterminio! ¡Va a ser Exterminio! ¡Va a ser el segundo triple, por supuesto! Para Dantecito. El hipercarry que despierta. Y va a ser el final de esta partida, Lenor. Punto para Espirituals. Aquí viene Espirituals con toda Charly. Acabar el trabajo. La torreta que cubre el inhibidor. Calle Central total y completamente fuera. Hay tiempo, sí, señor. Hay wave, también hay wave. Hay daño, claro que hay daño. Que nadie tenga dudas. Cae la primera del nexo. La segunda destruida total y completamente. El nexo a punto de reventar. Y este punto y partida pertenece a los siervos espirituales. Es gran trabajo para Espirituals. Perfecta lectura de esta Kale en el draft. Y bueno, ya nos habían advertido de cuidado con la Kale. Cuidado con este campeón. Cuidado con este 12.10. Y efectivamente fue así. Hace mucho no recuerdo un performance de Kale de esta manera. Sin embargo, bueno, creo que todos los que tenemos ya tiempo en el juego sabemos que es un campeón que una vez escala, pues es absolutamente imparable. Y no hay forma realmente de detenerla o no, por lo menos con la composición que planteaba Braves Rising. Yo creo que incluso Braves tiene otra lectura, ¿no? Pero lo veremos más adelante. Sí, eventualmente podremos conversarlo tal vez. Claro, el tema con la Kale, bueno, es raro porque como que hay una tendencia en este meta y es que los campeones que deberían escalar en juego tardío te llegan mucho más rápido esos picos de poder, ¿no? Minuto 20, minuto 23 y ya los ves pegando un montón. Eso por un lado. Lo otro es que, claro, al extenderse los juegos, pues tienes más posibilidades de que la Kale llegue hasta ese punto. El tema es, y ya lo veremos más adelante si es que vuelve a ver Kale, qué tan situacional es el pick. Porque como se vio esta partida, es un pick de prioridad fuerte. Y ya está, no hay más que decir. Es un pick de prioridad fuerte que se puede jugar muy fácilmente, que simplemente tiene que farmear, te repliegas y más temprano que tarde estás con esas evoluciones de alas literalmente haciéndote cuadras por todas partes. Siendo el ángel destructor, ¿no? Pero hablando de ángeles destructores, vamos con los nuestros que están allá en Análisis, Cantor y Nick, por supuesto. El ángel del apocalipsis, mi querido Nick. Bueno, cayó allí, ¿no? La partida para Espíritu. No se cumplió la condición de la que hablábamos, que era anular. A Kim creo que estuvo muy tranquilo a lo largo de la partida, yendo incluso a los campamentos de la jungla, sacando también esa ventaja ahí de nivel, evolucionando muy rápido esa selección. Y al final, la Kale junto con la Jinx. Porque ojo, porque esa Jinx también fue fundamental en lo que pudo hacer en cuanto, por lo menos, asistencias. Y ahí lo teníamos, Dantecito, haciendo un buen trabajo con Jinx. Y bueno, la Kale, una locura. Yo solo digo que me encanta ser tan de buenas, ¿no? Pero al final, como que sí le adiviné. ¿Todo está por Espíritu.als? No, no, pero al pick de la Kale. Y es que es consistente. Ocho, pocho. Es consistente, ¿no? Porque... Ocho. A ver, yo no podía predecir que Espíritu.als iba a ser el equipo que iba a piquearla. Y bueno, siento que... A ver, el condicional no es únicamente la Kale. Es decir, la Kale no ganó la partida sola. Siento que Espíritu.als en general jugó demasiado bien. En el carril central estaba haciendo un excelente trabajo el Skillthard. De hecho, Melchior estaba en graves problemas. No entendí la selección del Jones en general. Siento que pudo haber respondido de una mejor manera dentro de la parte central. También la selección del Kovac-Mao me pareció muy buena, pero siento que no le pudieron sacar provecho. Renata, que también logró resplandecer a lo largo de cierto momento de la partida. Pero ya cuando llegas a cierto momento del juego en el que Kale ya llega a ese nivel 16, es simplemente imparable. Y además, fíjate en la itemización. No ese Mata Kraken es primordial para la Kale dentro de la parte superior que funcionó como un muy buen objeto para mantener a este gran jugador. En términos generales, Espíritu.als jugó una partida muy buena. Y hay que mencionar el detalle del matchup de la parte superior. Yo tampoco sabía que era un buen matchup. Parece que es algo orgánico, pero honestamente no lo sabía. Pero resulta que sí, efectivamente, el piquear una Kale en contra de una Gwen dentro de la parte superior puede resultar bastante beneficioso por lo que acabamos de ver dentro de la partida. Y parece no ser un caso aislado porque tiene sentido dentro de los momentos de recolección de súbitos y en la evolución desde el nivel 6 hasta el nivel 11. Se gana la victoria de buena manera la escuadra de los siervos espirituales. Sí, creo que completamente merecido, ¿no? Lo veíamos ahí también después de que hacían el tercer dragón como se iban directamente al minuto 23 hacia el varón Nashor. Y hay un planteamiento interesante porque estaban los cinco vivos. Skillhar se queda fuera del Nashor por la parte de atrás, ahí en el arbusto. Está a full vida. Y ahí los detuvo por completo. Hizo ese stop también para que no se pudieran acercar los jugadores de la escuadra de Braves Rising para que este Nashor pudiera caer también a favor de ellos. Y además algunas eliminaciones extra. Desde ese punto, a pesar de que ya tenía también ventaja, espíritu, así todo esto, pero en ese punto fue crucial. Pero mira, el daño. El daño por Dios de Kim. Ahí está. Es simplemente inaudito, ¿no? O sea, suma el daño del Kog'Maw y de la Ligia y eso es el daño de la Kale. Ahí tienes el 2 en 1. Además, analizando la gráfica, ahí hay una clara diferencia. Hay una clara diferencia dentro del estilo de juego de los equipos, uno. Y dos, dentro del aprovechamiento a esa transición hacia la parte media del juego. Siento que Espíritu, él sería un plan de juego muy contundente y esto puede marcar un precedente. Ayer, hablando un poco tras bambalinas, después de la jornada, una de las conclusiones a las que llegamos es que si bien hay campeones que están muy fuertes en general, nuestra liga, la Fibra Movistar Golden, tiene su meta particular. Y hasta que un jugador empieza a probar algo nuevo y le funciona, los demás lo empiezan a hacer. Si no es antes, no llega. Así que creo que este es el momento en el que Kale puede encajar como una selección prácticamente imprescindible para todas las partidas porque tiene mucho sentido dentro del meta actual. Puede escalar muy fácil, sirve para partidas que se alarguen un montón y es lo que estamos viendo ahí directamente desde el MVP. Kim, ahí con el iconito de soporte, esta vez no fue, compadre, esta vez no fue, con 14 de KDA, cuadra desde level 14, tranqui, sí, efectivamente, un kill participation del 77%, este tipo, una bestia, completamente, un gran jugador por parte de la escuadra de espíritas. ¿Nuevo rol para Kim? Ah, no, ahora sí. Ahí está el carrero superior, increíble trabajo. Y es que el combo era muy fuerte, ¿sabes, Nick? Porque, bueno, se lanzaban Ops de frente con el Wukong, empezaba a girar, llegaba el Charming también de Skillhard y Kim desde la parte de atrás pegando ahí con las espadas. Pues, ¿qué más? ¿Qué más podían hacer? Es increíble también ese combo que lograban ejercer allí los jugadores de espirituals, muy bien ejecutada la composición, hay que decirlo. Y si bien, pues, la que él funcionó hoy, pues, lo que yo te decía, Nick, quizás tratar de denegarla, ralentizarla un poco, un par de ganqueos al carril superior no hubiese caído un poco mal también. Pero es que en ningún momento lo hizo Braves. Es que, de hecho, le hicieron casita muchas veces. Yo me acuerdo. Pero, no sé, o sea, o bueno, o es imposible entonces tener ganas. No, o sea, siento, no, no es imposible, pero la jugó muy bien. La jugó muy bien y espirituals jugó bien también. La solución es esa, hacerle casita a la que hay que no pueda llegar, que no pueda llegar a nivel 11. Sí, pero el tema también de derrotar tanto ya te pone también una situación complicada, ¿no? Porque si te vas con el jungle y te vas con el mid, digamos, al carril superior, pues, dejas mid completamente abierto y, bueno, ahí también podría escalar la... Pero puedes tener una talilla, por ejemplo, que sería una muy buena contraselección para poder cerrarla y tener mucha movilidad o un Pantheon incluso que se está jugando bastante. De hecho, los campeones que, según lo que estuve viendo últimamente, que más han logrado resplandecer dentro de la parte central han sido Kale, Pantheon también y Talilla, Talilla que tiene gran movilidad. Así que vamos a hablar ahora con nuestro entrevistado y también con nuestros compañeros. Vamos a ver entonces qué palabras hay presentes por parte de este gran jugador de la parte central de los chicos espirituales. Muchas gracias, Nick. Ahí entramos con Skillheart, el mid laner de los chicos espiritual. Skillheart, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo se sienten ustedes con esta victoria? Victoria. Hola, muy buenas noches, la verdad. La verdad, estamos felices ya que veníamos con una racha de derrotas grande. O sea, comenzamos bien y luego fuimos perdiendo, entonces ya nos hacía falta ganar y qué mejor contra tabla alta. que era Braves. Oye, Skillheart, yo creo que la pregunta que mucha gente se hace en el chat y pues nosotros también que recién vemos esta kill es ya nos habían dado como indicios de que iba a ser un campeón que iba a empezar a tener un poco más de prioridad en este meta, ¿no? Pero quería preguntarte si existe alguna condicional bajo la cual funcione o si simplemente es un campeón que pues como en algún punto no sé, era Lucian el que estaba todo el tiempo piqueado como en otro punto podría ser el mismo a Felios, es un campeón que pues simplemente por meta está fuerte. Realmente pues no podría decirte como por qué lo piqueamos porque son secretos del equipo pero obviamente hay unas condicionantes no creo que sea un buen como campeón para piquear como first pick o por qué sí porque hay bastantes campeones que lo pueden castigar entonces hay que cumplir ciertas cosas para poderlo jugar y pues Nico bueno Kim en este caso dijo que sí que podía hacerlo y se la dio la verdad. Ok, Charlie. Bueno Skilhar felicidades por la victoria y quería preguntar en qué trabajó el equipo estas últimas semanas de cara pues a mejorar esa racha. Pues nos fijamos como realmente en como errores que hacíamos en early game que nos costaban como demasiados juegos o sea no sé un error en con las partidas de ayer que hacíamos un error y ya nos cuesta prácticamente la partida entonces jugamos más como estándar más calmados e intentamos no cometer esos errores y pues ya lo siguiente pues ya lo hacemos nosotros prácticamente. Ok Nick Bueno Skilhar a mí me gustan las preguntas un poquito picantes entonces ya que se salvaron de esa fase promo relegación ¿quién quién se va a promo relegación y desciende o no desciende? Así mójate de una. La verdad la verdad tengo que admitir que yo quería que fuera Pro 42 al principio pero pues se salvaron entonces habrá quedado Saka o Nocta si no estoy mal ¿sí? Pues todavía puede ascender Pro 42 hay probabilidad pero no está pero digamos que es más probable que Saka o Nocta Nocta No, yo diría que Nocta Nocta debería descender y si va a promo relegación yo creo que le ganan el cupo Cupa Sí, Leno yo bueno pero ¿por qué no? Hombre Oye Skillhard vamos a hacer un movimiento en Twitter que sea liberen a Aurelion Sol ¿estás de acuerdo o no? Sí, por favor por favor Hácelo un jueguito uno nomás Skilhard juegan ahorita en un par de horas otra vez ahora en contra de Osaka ¿qué se habla entre el equipo de lo que nos puedas comentar? ¿cómo se sienten también para ese segundo juego ahora? No, la verdad como que ganar ese último juego contra Aurelion nos subió la moral y esperamos ganar también obviamente y que no me van en Aurelion aunque no le tengo fe a Shere Uy no le tengo fe a Shere bueno Skilhard gracias por tus respuestas hubo preguntas medio pesadas ahí pero pues se sacaron adelante quería darte este espacio para que aproveches mandes saludos no sé promociones tus redes o lo que sea que quieras hacer este espacio es para ti no sé un saludo primero que todo como lo de siempre a mis amigos que siempre siempre me están apoyando siempre están ahí en el chat no sé si me estoy viendo ahorita porque no le dije pero un gran amigo de la infancia se llama Sebastián entonces un saludo para él y pues en mis redes pueden seguir como Skilhard 05 en Twitter y en Twitch deje de streamear pero pretendo volver a streamear pronto como de Skilhard entonces ahí me pueden encontrar ahí está Skilhard muchas 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 gracias por ahora bueno te dejamos para que vayas con tus compañeros y te prepares para el siguiente partido y pues nada esperemos a ver qué pasa cuídate mucho gracias gracias igualmente se cuidan gracias bueno con esto cerramos este primer partido y entramos de lleno con la jornada número 7 de competencia el primer juego Zeus Bogotá en contra de Braves Rising ojo porque es un Braves que viene destruido este primer juego cantor sí bueno hay que ver no hay que ver ya después de que veíamos como la escuadra de espíritus le ganaba puede quedar entonces la tabla con un 4-3 si llega a perder en contra de Zeus Bogotá pero también es una buena oportunidad para Braves para resetear para estar más tranquilos para quizás probar algo que les funcione de buena manera ahora hay que ver ya qué pasa como tal dentro del desempeño eso sí con la victoria ahora de la escuadra de espirituals ya no puede haber ese empate del que estábamos hablando espirituals ya no tiene chance de quedar fuera entonces bastante bien para ellos creo que se lo merecen también por lo que han mostrado y lo que han avanzado también sobre todo cómo han evolucionado por supuesto porque por el momento la tabla se ve de la siguiente forma aún puede haber triple empate recordemos que hay varios escenarios donde puede existir varias posibilidades como queda siendo Osaka como queda siendo Nocta el mismo Pro 42 veremos qué pasa más adelante porque esta jornada es muy importante como lo decíamos al inicio de la transmisión quien quede en octavo lugar se va directo a promo relegación por ahora siento que esta va a ser una jornada muy difícil para Braves Rising por ejemplo creo que va a estar un poco más alineado con los demás equipos y ya viendo estos números bueno es una oportunidad de oro por supuesto para Team Mayan de estar un paso arriba de Awake por supuesto para recuperarse y de un espiritual que se mantiene sólido en esta tabla si hay un tema y es que en términos de triple empate si es que llega a ocurrir el criterio es tiempo y el juego del día de ayer contra Braves lo jugó justamente Nocta los juegos más largos hasta ahora son los de Braves y es Nocta el que jugó ese partido de 44 minutos entonces de ahí viene el 60% de probabilidades de que desciendas bueno vamos a ver si se da el milagro al final para Nocta lo cierto es que Spirit Wars tiene una responsabilidad muy grande si y yo te digo algo si los Avengers ganaron en una posibilidad de yo no sé cuántas en un futuro de 14.430 si los Avengers los hicieron ¿por qué Nocta no? bueno el split basado Nocta fue los Avengers si no me acuerdo Nocta estuvo al borde de descender si no fue porque LR dijo permiso yo paso primero si pero eso fue segunda fase ¿no? no LR fue el primero en salir luego fue Spirit Wars ok ¿o al revés? no fue al revés fue el primero en Spirit Wars después fue LR porque LR ganó unas partidas y Nocta me acuerdo que Nocta en segunda fase si fue como que se puso las pilas y ganó unos jueguitos para poder clasificar a players bueno hay de todo en la viña del League of Legends gente estén muy atentos porque la jornada que se viene define este equipo que no veremos más adelante ahí está gracias producción dice en 63% de los escenarios Nocta va a promo relegación en 25% de los escenarios Osaka va a promo relegación y en 12% de los escenarios hay triple empate pero como aquí somos bastante afortunados nos va a tocar el 12% nos va a tocar el 12% bueno allá veremos tenemos un ingeniero ¿no? tenemos un ingeniero a ver Nick si en 63% de los escenarios pasa eso en 25% pasa el otro ¿cuál es la masa del sol? 200 mil a ver cuánto cuánto pesa Charlie por ahí unos 20 kilos que está muy flaquito entonces Charlie es mi sol por supuesto entonces son como unos 200 mil Charlies aproximadamente pero ya hablando un poco un poco en serio en términos de probabilidad si bien hay 63 25 y 12% distribuidas o sea cada probabilidad tiene cada porcentaje de probabilidad para los escenarios tiene una probabilidad asignada entonces aquí pueden pasar muchas cosas sobre todo dependiendo de las próximas dos partidas ya con eso podríamos dar como un veredicto un poco más claro de lo que va a suceder en general ahí vemos el help ahí puesto dentro dentro del Excel es algo complicado se necesita ayuda hay algo que si es claro por el momento y es que no va a haber cuádruple empate ya es absolutamente imposible y bueno según lo que lo que está definido por el momento según lo lo conversado previamente con las demás áreas administrativas deportivas de la LVP Colombia en el caso de haber un triple empate ganaría o evitarían la la ida a promo relegación los equipos que tengan menores tiempos de juego por el momento es lo que he definido así que bueno para pensar familia ya veremos qué es lo que pasa a continuación porque nos vamos a una pequeña pausa quédense con nosotros aquí en la fibra Movistar con el video ya volvemos